¿Cómo están? Qué gusto compartir hoy con ustedes. Soy Alison Cajas, maestra en Política Comparada, y vamos a hablar un poquito acerca del proceso electoral que se llevará a cabo el 5 de febrero del año 2023 en Ecuador. Inicialmente vamos a hablar de las elecciones seccionales, donde estaremos escogiendo 5.660 nuevas autoridades, 23 prefectos, uno por cada provincia, exceptuando Galapagos, porque tienen un régimen especial. 221 alcaldes o alcaldesas, 443 concejales rurales, 733 concejales urbanos, 131 concejales urbanos por circunscripción, y un número bastante importante de vocales de las juntas parroquiales, esto es 4.109. Elegiremos también siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tres hombres, tres mujeres y una persona por pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montuvios y ecuatorianos en el exterior. Así como también estaremos eligiendo por referéndum, esto tiene que ver con responder sí o no a ocho preguntas que han sido impulsadas por el Ejecutivo.